No hay nada que yo quiera ver No veo televisión ni la turista No veo yo nada que no puedo hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie Noeven era mi amigo, ya fui y no les puedo Lo calentaron como una diva Que si me es tuyo, que sí me es tuyo No necesito a nadie, que no quito indigno Yo soy el abuso de head PO Yo soy el mister Coco De la luz, yo soy el abuso de Headト ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!